pero en el panteón no se peguen aquí vamos vamos aquí en esta troca estamos pendientes para darle mi compa cristian mi compa rango la dania rubé mi mom jessica la suegra de varias aquí póngale quién le gusta pasó y el mamá pecho compaviando compache mío y compa en el otro carro en la duda van a mi compadrillo los iris y demás van a los soñadores algunas y el valente willy toda la plebada vamos llegando aquí llegamos primero que mi compadrillo está la plebada me da miedo lo vamos a asustar a ver qué hecho la neta yo sí trago miedo como la otra vez la neta yo soy un culón pero me la rifo por ustedes plebada y la le dice que también quien quien la renta sí lo que en esa tumba se ve que cierro cierro plebada monos pero cuando te bajo de la camioneta yo te llevo venga yo te llevo venga venga a mí no me da miedo a ver mi mamá es la buena mi mamá es la buena yo te llame yo te llame chs aquí wey eh no te sumes ve no te sumes espérate espérate ahí viene plebada ya vete para atrás descontate escondete ah y 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 para ver si escuchamos algo abrázame más abrázame más tengo miedo tengo miedo mira a la verga a la verga no 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 he escuchado algo bien feo te lo juro a la verga a la verga fuga para allá vamos para el fondo vamos para el fondo vengase toda la plebada me cagué uno bien valiente se fue dos segundos de enfrente y salí como balazo vamos a ver qué rollo vamos a ver qué rollo toda la plebada ¿qué dice Kung Fu? es que miré un video de terror hace poquito donde los señores se encontraban unos muertos bailando en una tumba pero también es feliz no pues se fue a los señores ni modo que no ya estamos en la entrada otra vez derecho por aquí vengase plebada por aquí todo derecho ¿qué pasó? es mi mamá wey es mi mamá ¿dónde está mi mamá? mi mamá es de chacalea ahorita wey se miraba así bien wey sí es mi mamá estaba escondida wey como se dejó el pelo mira mi mamá se pasa el ancho le vale queso a la parte de la panza no se sabe vámonos más vámonos vámonos para allá derecho fuga fuga vamos a ver qué chavo tenía rato el Cory viéndome y está diciendo sí Cory ah era el que me estaba diciendo el Cory porque anda despeinada ¿qué le puso el pelo aquí? no está tan bonito el Cory fue inemirable el día a la tarde se ha ido pelado y volvía otra vez y el chemito y no le decían ¿qué Cory? sí estaba paniqueado ¿qué güey estaba paniqueado? más o menos ¿qué? hasta aquí quedó este video no se puede la polla no vámonos para el medio véngase vánto más para decirle a la raza confirmarles algo que mi mamá va a ser nina de la mamá del Cory vea y la Dania y la Osirio y el Grillo vamos a ser padrino del Cory de bautizo para los que no sabían pues aquí seguimos a ver qué show la neta traigo miedo todavía bueno no traigo tanto pero traigo más o menos pero allá con bola ya no se me quita pues más o menos pero aquí venimos a ver qué pasa cierro, cierro, cierro bla, no se despeguen vamos a ver qué show ah cariño no, no, ya no se usó reposición y una veladora prendida el chemito no quiere para ver Dios guarde Dios guarde, Dios guarde cuidado no te vas a caer 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 este es mío este es mío a ver, a ver aquí anda la plebada vamos a ver qué pasa ¿dónde se quedó Lale? ahí viene ¿qué pasó? ¿qué pasó? tengo miedo tengo miedo cariño, cariño fierro, fierro fíjense para acá vénganse que tengo miedo no, ellos no quieren venir vamos ma ¿qué pasó Lale? ¿qué pasó? por allá sale el coro ¿más chino o qué? más o menos ahí anda la plebada escondemos tengo miedo le dio miedo le dio miedo le dio miedo te dio miedo que lo espantaste tú te espantó más eso la neta no, es que estaba así iba corriendo yo y dije vamos, mete por aquí para gustarlo no, 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 no no, no, no no, no vamos a florear para allá tengo miedo con nosotros vamos ¿qué pago comparen? ¿qué pago comparen? puso el ruido la chota que ¿qué le pasó? ¿qué pago? no sé güey a ver pero te dejo lo más le voy a poner un patincito así 1500 pesos en el electrónico de tapabotas ¿qué pasó? que no tienen vidrio a la merga no la cara de la iguana la vieron vista uy sí güey aquí estamos ya van a ser las 12 vamos a contar cuentos de terror para ver qué pasa ¿qué señora? tengo miedo tengo miedo lo que es vamos a contar no se despeguen a ver qué pasa no, 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 no traigo un poco de todo el tiempo para la llegada hola la hija de la chingada ¿qué cosa del revés? ¿qué cosa? ¿qué objeto al revés? ¿qué objeto? ¿tienes que poner algo al revés? ¿la trusa? aquí te vas a bichar no mentira cierro pues vámonos eso sí me dio miedo eso sí me dio miedo eso sí me dio miedo qué pedo no manches mande, mande está haciendo frío está haciendo frío y la hostilis anda, sude y sube mira a mí también me da miedo oye, pasó así el hombre ¿verdad que sí? vamos, vamos, vamos para allá para la lado de los carros a contar cuentos de terror allá en los oscuros vamos para la lado de los carros a ver qué choc está loco, valente güey eso, eso jamás ¿qué te he dicho? vámonos pues dice que con algo al revés con algo al revés trae la chancla del TV mi mamá se abren los portales para los escritos que están matando a la verga a la verga a la verga ¿qué pasó Grío? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ustedes se regresaron fuera de broma yo venía así y de una pues dije bueno ando solo pero no traía no traía nada de miedo yo porque andaba solo haciendo las maldades aventaba cosas y eso pero de una como que me puse así más tranquilo perdón, más serio pero hasta el cuerpo de una escuché así como casi atrás de mí como que algo así y me hicieron ay papá se lo juro mira guacha en anticiclo no lo grabes Poncho porque se ve grabando no lo grabes a la verga lleva una veladura mira lleva una veladura ahora tiene un cigarro un cigarro como se llama para prender el cigarro siente el calor yo si me escameé porque andaba solo y escuché así como algo así a tu madre si lo vean tíos a tu madre que si me están alucinando de verdad vámonos 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 pues fuga fuga ya vámonos si para allá para la Vence allá en la Vence allá en la Vence si allá en la Vence lo vamos a contar que mi mamá nos cuente si ahorita lo va a contar mi mamá allá en la Vence véngase vámonos todos para la Vence fuga 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 fuga